Muchos estarán de acuerdo conmigo, y otros no, que a pesar de que la música de Street Fighter 2 sea icónica para el mundo de los videojuegos, la realidad es que SNK en líneas generales hizo mejor música que Capcom en casi todas sus sagas. Incluso ahora, con la salida de KOF XV y Street Fighter VI, SNK sigue haciendo mucha mejor música que Capcom. Pero en sus inicios, cuando estas empresas realmente competían, ¿quién hacía esto? ¿De dónde sacaban sus ideas? Bueno, ahí es donde los de SNK Team Sound empezaron a despuntar, y fueron un grupito de personas que hicieron muchísima música, que a todo el mundo le gustó y que quedó inmortalizada en la historia de los juegos de pelea, y sobre todo en tu cabeza. Y veremos quiénes eran y cómo empezaron, porque muy seguramente tú, ahora, en este momento, o has escuchado algún tema de esta gente, o recuerdas alguno que hayan hecho. El SNK Sound Team empieza su vida a finales de los 80. Por el año 1986, SNK hace una convocatoria para buscar músicos que trabajaran en sus juegos. Si bien ellos ya tenían títulos en el mercado como el Alpha Mission, que poseía arte de Shinkiro en la portada y música muy agradable, aún no tenían ese poder y esa personalidad que sí tenían cosas en arcade como Gradius, o un par de años más tarde con R-Type. En aquellas convocatorias sale un nombre, Toshikazu Tanaka, un tipo que mientras miraba anuncios en el periódico para poder encontrar trabajo, llega a la empresa. Básicamente lo contratan porque sabía de programación y de música, y desde ahí empezó a formar parte de la empresa. El primer reto que tenía es que a pesar de que él quería ser músico, al llegar a la empresa tuvo que aprender a cómo convertir partituras en datos digitales. A pesar de que él sabía programar porque duró un año en una universidad de computación, y luego la abandonó, no tenía ni idea sobre controladores de sonido, por lo que al llegar tuvo que aprender cómo funcionaba ese tema. Estando allí, llega a su primer trabajo, Victory Road, que fue la secuela del Ikari Warriors, en donde muchos creen que el trabajo, pero no es así. Poco a poco empezó a agarrarle más la mano a todo este tema de los controladores y de los chips, y al hacer Chopper, que fue su primer juego solo, enteramente musicalizado por él, nos dimos cuenta de que podría ser el principio de algo muy grande. Y es allí donde de forma involuntaria nace el SNK Sound Team. Si bien es verdad que ya había cosas hechas con gente que ya trabajaba dentro de la empresa, como un músico que va a estar un poquito más adelante, con la llegada de Tanaka y de cómo él se empezó a involucrar en los juegos, todo fue cobrando forma. Allí es donde al salir Street Fighter 2 en 1991 y Fatal Fury muy poco tiempo después, empezamos a notar cómo el mismo Tanaka tomaba más preponderancia y todo de manera fortuita. Él en una entrevista nos cuenta que en realidad no estaba pensado para ser el compositor principal de la saga Fatal Fury. Es más, él no tenía ni idea qué le tocaba hacer, porque cuando le dijeron que tenía que ir a hacer la música para el juego de Terry y compañía, ya tenían más de la mitad del juego hecho. Por lo que tener que lidiar con plazos ajustados y con una agenda difícil de cumplir cuando él estaba en otros proyectos, fue el mayor reto que tuvo que lidiar en esa época. Eso sí, el resultado habla por sí solo. Este era el nombre de la banda que hacía posible la música de SNK. Estaba compuesta con músicos como Tanaka, quien tocaba la guitarra, e incluso el mismo actor de voz que hacía Akiyo Kusanagi, Masahiro Nonaka. Al terminarse Fatal Fury y mandarlo al mercado, si bien no fue rival para Street Fighter 2 en ventas, fue un éxito lo suficientemente grande como para hacer secuelas. Aquí viene lo grande del trabajo de Tanaka. El tipo no trabajó en las secuelas, ya que en 1992 deja SNK por temas de sobrecarga de trabajo. El tipo era tan bueno en lo que hacía, porque básicamente cumplía con sus funciones, y después lo ponían a colaborar con lo de los demás. Y eso a él no le gustaba porque al final no tenía tiempo para componer su propia música para otras cosas. Él se va, pero deja una gran huella, no solo porque marcó un estilo bien definido para la saga Fatal Fury, sino porque mucho de lo que él hizo a día de hoy se rehace. El SNK Sound Team empezó a nutrirse con dos grupos, uno que era el que digitalizaba y componía en algunos casos, y el otro los músicos que hacían las versiones arregladas. Unas veces eran ellos y otras contrataban a gente de afuera para estos menesteres. A partir de aquí empezaban a haber bandas sonoras espectaculares y súper icónicas, en donde predominaban los ambientes de los juegos más que el personaje en sí mismo. Papaya y Koni, que son parte de los compositores de toda la vida de SNK, y sí, estos son los nicknames de ellos, nos cuentan que realmente lo que querían buscar era conectar al público del juego con el ambiente por medio de la música o del silencio. Cosas como los juegos de Samurai Shodown, que son muy japoneses, muy autóctonos podría decirse, se basaban mucho en el Wabi Sabi, que es como una visión muy pura de lo que es la estética japonesa, de cómo el japonés ve su propia cultura, cómo acepta con todo y sus imperfecciones, y su falta de cosas en algunos lugares lo que ve, cómo todo eso es lindo y es bello. De ahí que juegos como los Samuráis, a veces en ciertas partes de los títulos, solo tengan efectos de sonido para ambientar y no haga falta la música en sí misma. Solo el ambiente del juego te da la atención necesaria, como si fuera la misma música. Otra cosa en la que se fijaban mucho, es que querían que todo fuera lo más realista posible. ¿Recuerdan cuando les hablé de Shinkiro hace unos cuantos videos, en donde él le ponía mucho énfasis a sus creaciones, para que éstas fueran más humanas, más realistas, que lo que vieras fuera mucho más cercano? Pues los compositores buscaban exactamente lo mismo. Connie explicaba que a pesar de que en juegos como el Fatal Fury 3, cambiaron el estilo musical, siempre hacían todo basándose en cómo sería la música real del personaje, o cómo sería algo mucho más realista para una banda. Esto le daría su propio toque. De ahí que cuando la banda de músicos interpretara algún tipo de pieza, siempre el personaje se viera representado en ella. Como consecuencia de todo eso, cuando llegó KOF 94, fue básicamente el epítome de todo lo que querían lograr con la música de los juegos anteriores. Básicamente este juego tuvo el éxito que tuvo, porque se juntaron unos ilustradores y diseñadores de personajes espectaculares, unos compositores que eran unos genios, y sobre todo unas ganas de ganarle a la competencia que eran terribles. Papaya contaba que el mayor reto que tenían en esa época, era la gran cantidad de equipos que había que musicalizar, porque aparte de que no esperaban que fuera tan exitoso, tenían que hacer música para Fatal Fury, Samurai Shodown y demás sagas que iban saliendo o que venían haciendo. Pero el principal problema a la hora de hacer esto no era ese. Papaya decía que lo que querían lograr con estos juegos es que todos estuvieran contentos. Los fanáticos de Garauden Setsu querían que las representaciones de un personaje que les gustara estuvieran a la altura de la original, pero también tenían que hacer que los escenarios estuvieran bien acompañados. De por sí, en KOF 94, Papaya, que hizo mucho por KOF en la música, pensó que podían hacer unos temas relacionados únicamente con los escenarios. Esto tenía varios motivos ocultos. El primero es que KOF no estaba pronosticado para ser tan exitoso. O sea, el juego era tremendo a muchos niveles, pero en teoría la saga estrella de la compañía era Fatal Fury, por lo que en realidad en el KOF 94, no tomaron muchas cosas de los juegos de donde venían los personajes. Hay similitudes o inspiraciones, pero nada como lo que se vio después, caso el tema de Fatal Fury de KOF 95. No solo se basaron en el tema de Andy para poder llevarlo a cabo, sino que tenían que hacerlo sentir como si estuvieran en un puerto, porque efectivamente el escenario se ambientaba ahí, y poco a poco lo iban teniendo y perfeccionando a medida que el tiempo pasaba. De por sí, el mismo Papaya, que es uno de los grandes compositores de la saga, se fueron adaptando a este tipo de cosas, personajes, ambientes, origen, incluso el lore del personaje. Por eso, a pesar de que Papaya estuvo involucrado en juegos como KOF 94, 95 y 96, la persona que hizo el soundtrack de 97, que fue Yamapi 1, sabía exactamente cómo tenía que hacer la música de los personajes. Es cierto, está mal aplicada la idea de que los personajes, que sean capitanes o principales de los equipos, tengan música y luego se vaya. Pero aquí vemos muchos de los grandes temas de la saga, es Saka Forever, de Kyo, Cool Jam, que es el de Iori, que es quizá el más representativo de él, ya que no solo se basa en el jazz que venía imprimiendo Papaya antes, sino hace énfasis en el bajo, instrumento que en el lore de Iori es el que toca en su banda, o Rhythmic Allucination, que es el tema de Yashiro Orochi, donde está no solo inspirado en la historia general del juego, sino en el escenario que lo acompaña, que es medio infernal, y la música le da mucho más poder a todo el combate. Y podríamos irnos mucho más lejos hablando de cada compositor, para que esto fuera más completo, pero eso quizá quede para otra ocasión, porque la lista de compositores es bastante grande, y son muchos temas para abarcar. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer, compártan para que más gente lo vea, yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!